Grupo de Oro Presenta Después de que este lunes sumaron un total de seis hospitales parcialmente paralizados, integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud, General Lázaro Cárdenas, no descartaron ampliar las tomas en otros nosocomios del Estado, señaló la secretaria general Guadalupe Pichardo Escobedo, quien precisó que no ha habido acercamiento de las autoridades estatales. En entrevista, la lideresa sindical confió en que el gobierno del Estado reconsidere su postura de no negociar bajo presión, ya que explicó que los trabajadores no cesarán la toma, después de que las autoridades estatales no han dado seguimiento a la demanda que se planteó, por lo menos desde hace un año. Les recuerdo el precedente que existe anteriormente, de que ya habíamos confiado plenamente en la autoridad y levantamos una toma, y que no nos respondieron, ni siquiera la minuta ni el oficio circular. Entonces ahorita nosotros vamos a seguir la misma dinámica, el día de hoy está tomado ya Marabatío y está por tomarse Coahuayana o Lázaro Cárdenas. Estamos valorando, porque esos son unos, nos están hablando ellos del interior del Estado para que lo quieren, quieren tomar los hospitales, pero yo creo que veríamos en el transcurso del día, porque esas son zonas endebles. Pichardo Escobedo señaló que la base trabajadora está consciente de que el movimiento de lucha será tardado, por lo que advirtió que continuarán con las mismas acciones de protesta hasta que la administración estatal muestre disposición de cumplir con su obligación de garantizar seguridad social para los 4.500 trabajadores del sector salud. El día de ayer tuvimos el acercamiento con el director de Gobernación y también el día de hoy, vía telefónica, estamos tratando de ver cuáles son las mejores posibilidades para que ni ellos ni tampoco nosotros nos afectemos. Están conscientes de la necesidad, para mí yo creo que eso ha sido un logro muy fuerte, el hecho de que digan que ya es una responsabilidad del Estado y que quieren asumirla como tal. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratin. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente